Música Mi nombre es Alicia Tocino Sánchez y soy profesora en el Departamento de Matemática Aplicada de la Escuela de Informática, Telecomunicaciones e Industriales. Durante el desarrollo de mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, me especialicé en el estudio de fibrados vectoriales de las variedades granmanianas. Luego continué con el estudio de tensores mientras realizaba una estancia postdoctoral en la Universidad de Florencia. Desde el 2017 trabajo en la Universidad de Málaga e investigo sobre álgebras de evolución, muy importantes en el ámbito de la biología, pues modelan, por ejemplo, la genética no mendeliana. Por otra parte, he participado en varios proyectos de innovación educativa, con el fin de estudiar distintas metodologías que tengan como centro a los propios estudiantes. Además, también con el fin de mantener la atención del alumnado durante mis clases, me gusta hacer trucos de matemagia, usando así la gamificación como herramienta docente. Al estar y haber estado rodeada de tantas mujeres matemáticas maravillosas, me ha sido muy complicado elegir solo a tres de ellas. María Concepción Muriel Patino fue una de mis profesoras durante la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Cádiz. Sus asignaturas siempre han estado entre mis preferidas. Me ha inspirado la forma de dar sus clases. Recuerdo que las demostraciones de los teoremas las tenía en su cabeza y las explicaba con detalle y paciencia. Además, me alentó a comenzar mi carrera investigadora. Yolanda Cabrera Casado es una compañera del departamento. Ha sido profesora de instituto durante varios años. Realizó el máster en matemáticas y el doctorado bajo la dirección de Mercedes Siles Molina, catedrática en álgebra y actual directora de la NECA. Cambió de vida y empezó a trabajar en la Universidad de Málaga como profesora. Entre sus numerosos temas de interés encontramos las álgebras de evolución. Clara Grima es profesora en la Universidad de Sevilla. Desde 2011 compagina la universidad con la divulgación y es autora del blog de divulgación matemática, MATI y sus mateaventuras, galardonado con diversos premios. Imparte conferencias y participa en diversos medios de comunicación como Órbita Laica, intentando probar que a todo el mundo le gustan las matemáticas, aunque todavía no lo sepan.